Música Por fin ya me convertí, por fin ya me convertí, que es lo lindo que es el campo. Porque ya puedo vivir, porque ya puedo vivir, con lo que yo quiero tanto. Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo de Manasí, ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo de Manasí. Cuéntate al tiempo, platí, cuéntate al tiempo, platí, yo me traje la esperanza. Música De fin de volver aquí, de fin de volver aquí, pues aquí dejé mi alma. Música Por fin jaime en la ciudad, por fin jaime en la ciudad, la cambio por mi pueblo. Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo de Manasí, ¡Ay, yo cuando te voy a dar la visita! ¡Ay, yo cuando te voy a dar la visita! ¡Suscríbete al canal!